¿Qué dice mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a tener el team build de nada más y nada menos que los grandes tramposos, los Astros de Houston, mi gente. Si no lo haces, no olvides suscribirte, campanita para estar al tanto de uno y cada uno en los próximos videos. Mis socios, como siempre, saludar por acá. Y mi gente, si lo estábamos en contenido, denle like, que me apoya a mí y al canal muchísimo. Estamos a nada de terminar el año. Vamos a decir, vamos a los 8000, si no es que ya lo hicimos, señores. Vamos a botar el equipo. Y aquí tenemos el equipo de Houston. Tenemos al pana Craig Villo en catcher. Mucha gente lo usa ahí. Creo que realmente es bastante clutch que puedo jugar catcher con esa defensa y esa velocidad. José Bruno en primera. Al tuve, que yo creo que esta carta es mejor que su finance, por cierto, ojo con eso. Jeremy Peña, Jeff Bowell en designado. Tenemos al pana Alex Preckman de capitán. Jordan Alvarez, George Pringer y Kyle Tucker. Pichando para nosotros, debutando también, Nolan Ryan. Bueno, vamos a ver, pues, señores. Tenemos entonces a Nolan Ryan y nos vamos a enfrentar a el gran Jim Palmer en un team build de los Orioles. Claro que sí, papá, vamos a ver. Uy, hit de línea tarde, pero hit de línea. Ahí está Jordan Alvarez a la defensiva. Misil, tal vez a un segundo. Ah, tal vez, pero no es a un segundo. Ponche, ponche. Sí, vale, claro que sí. Es más que yo creo que era ponche en el strike. No ponche en el check swing. Una recta pegada en 1, 2. Ponche. Ponche atrás en el strike, no en el check swing. Bien, ahí no doblan, pues. Jeremy, Jeremy. Jeremy. Jeremy está muy craqueado, loco. Jeremy está demasiado craqueado. El primer bateador. Chao, compadre. Vámonos. 0-1. Bien Jordan, bien Jordan. George, vale. Qué buen swing, vale. Este equipo de los tramposos está un fire, hermano. Este equipo está un fire. Bueno, tal vez pico, ¿viste? Cuidado. No, no pica. Very late, segundo. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Al toquer, loco. 4-0. Es que estos bichos son otro level. Uf. Ponchado, pa. Uy. Al tuve, vacila, ¿ves? Robando, perfect, perfect. Al tuve. 0-2, sincrona en la esquina de arriba. Perfect. Ponche. Ponche. Vámonos. Bien ahí. Lo que sé. Crevillo está bateando estos perfect. Es que esto ya es otro level. Este es otro level. O sea, Crevillo conmigo no hace nada nunca. Ahí está. Pues perfect. Chao. Equipo, papi. Este equipo es otra cosa. Este equipo es otra vaina. La fallé con Jeremy, papá. Estará de Honron, no Daughter también. No. Triple W. Doble play. Bueno. No se puede hacer nada, pues. Al tuve, metí un tremendo swing que terminó nada. Ponche. Número 6 para el pan Nolan. Otro ponche para Nolan Ryan. Chuta cuchillo. 30-1-2. Circle change. Diferencial de tiempo, papi. Tres bateadores, tres ponches para Ryan. Vamos a Jordan ahorita. Coño, la que acaba de fallar, viejo. Coño, la que acaba de fallar, viejo. Si le damos bien a la 6-0, sobrado. Jordan Álvarez. La bota sobrado. Tal vez. Tal vez. Tal vez con George. George Leite. Uff. Vamos, José. Bueno, un, dos, tres. Se acabó el tercero. Y con él también se acabó Nolan Ryan. Porque me da la idea seguir pichando con Nolan Ryan. Bicho, está muy roto. Ya me tiene un hit. Otro pitch. Vamos a meter al Franvel del no-hitter. Pero tres ponches en bloque de Craig Vigio. Y eso entonces. Primera. Loco, qué mala suerte. A ver, vamos a agarrarla primero. Bueno, no. Iba a decir, pero qué mala suerte. Dos perfectos y los olíban a salir abajo. Pero este sí le salió ahí. Toma un dajón. Triple perfect de Manny Machao. Estuvo una... Si Sprint fuera más rápido, es que Burda de Lento. Era otro perfectado. A ver, ¿será que lo manda? Burda no tiene el brazo. A ver, debemos mandar para el cortador. Lo manda. Lanzamiento perfecto y on-hom. Sí, señor. Fusilado. Bien que lanzamos al cortador ahí porque no tiene el mejor brazo del pana Jordan, pero... Buena ahí. Me la fallé. Ah, ni tanto. Buen piece of good time. Por alguna razón salió ok contact, pero... Casi. Si es que Jezvahuel... Cuidado, que este puede picar. Uy, Brian... Brian Reynolds, no. Brian Robert le llegó. Coño, vale. Loco, esta carta está rota. Yo nunca supe que estaba tan rota. A mí normalmente no me gusta el crevillo. Porque ahora tiene dos turnos honrones. Está anormalmente un fire, el crevillo. Brickman. No fallé. Tercerado. Vamos para el quinto. Encuentra en 0-2 pájaros vines. Vamos con una curvita. Ponche. No hay checkswing que valga aquí. Eso es. Bien, primero va pues. Bueno, entonces lo voy a confiar a Learon Hicks. Cuento en 0-2. Cinco en la esquina de arriba. Perfect. Todo tirado. Eso es. Perfect. Ponche. ¿Pero te va a estar el poncho de Fran, bro? Creo que sí. Cuchillo. Ok, ahora sí, José. Por lo menos mete un giro. Este es un run, pero esta sí no se la va a robar. Doblete de Astro Boy. José Altuve. Coño, ya era hora. Creo que el primero no estoy claro. Pero el segundo fue un robo. ¿Verdad? Por lo menos deberíamos avanzar el corredor, bro. Sí. Bueno. No sacamos el hit, pero avanzamos el tuve. Vamos, George. Otro tremendo swing de George Pringer. Eso es doblete. 7 a 0 el partido. Y el equipo de Houston Astro está on fire. Pana, on fire. 1-1, José. Coño, la falle. Tenemos que poner en alguna vez a este carajo, pues. Justin Berlander. Vamos con un cúter de afuera adentro en 0-2. A JV. Espectacular. Ahí está el segundo. Jeremy Peña con su diamante. No debería tener ningún problema con este fly. Segundo, pues. Vamos con un slider abajo en 0-2 ahora. Perfecto. No es poncho, pero José Abreu sin ningún problema. Eso es último out del sexo alto. ¿Lo ganó Tok? No. Triple good. Lo pierde Tok. Lo gana Gibson. Porque ahí le dimos. Pero si no le damos. Es triple good. Pero ajá. Si no le damos era 3-1. Estoy a peor, loco. Es que. Nada que hacer, pues. Crebillo. ¿Qué? ¿Tres? No se va a quedar. Era el tercer home run de Crebillo, hermano. Leemos yo el leo. El juego dijo negativo. No dimos a nada. Siguiente pitcher. El pana Roy Oswald. Que también hay que ponerlo un inning. Un lanzamiento unado. Ahí está Alex Brakeman sin ningún problema. Primero. Vamos a ver si el pana persigue la curvita en el piso. 0-2. Es que es demasiado flotador. La curva de Roy Oswald y la curva del engaño son posiblemente las dos mejores curvas del juego. Ahí está José Abreu Astro Boy. Por cierto, no lo dije en el hinto, pero esta carta del tuve para mí es mejor por dos razones. Tiene un poquito menos de contacto. No, mentira. Tiene igual contacto. Ya tienes un poquito menos de poder, pero tiene mucha mejor defensa y mucha más velocidad. Por eso para mí esta es mucho mejor a su carta que vendría siendo Fainess. Vamos a ver Brakeman. Brakeman. Coño, se va a quedar otra vez, ¿verdad? ¿No? A la pared. Doblete de Alex Brakeman. Pues empezamos sólido este séptimo. Adiós. 9-0. Caramelito para Jeremy Peña que tiene su segundo honrón en el partido. Una más y mercy de Houston, pues. ¿Al tuve? La fallé, la fallé, la fallé. Primero. 1-2. No fue ningún caramelo. Pero eso fue rally tranque cambio. Segundo honrón, pues. ¿Quién viene? Viene George, ¿no? Tiene Springer que tiene dos dobles. Me mató. Me mató esa curva. Ahí también tenemos que traerlo por lo menos un inning. Billy Wagner. 0-3. Ahí está. Un poquito laggy. Pero bueno, 0-3. Vamos a perseguir eso con una recta pegada entonces. Perfecto. Ahí está. Buen punch. Manten 0-2. Cambio afuera. Perfecto. Al tuve. Imposible que le llegue. Y eso es sencillito de Adley. Ese es lo que se llama un pellizcón. La he pegado. Ahora sí. Vamos a ver, pues. Una carrera en mercy. O si no, tres sábados en la parte alta en lo menos. Cualquiera de las dos funciona. Buen perfecto. Bien ahí, José Brío. Vámonos. Buen perfecto. Ahí, vámonos. Contra la nevera bautista va a ser complicado ahora. Vamos a ver. Tiene que el toque. Esa era. Si una era, era ese. Ese splitter ahí en todo el medio. Uno, dos. Te dije. Que le das un poquito bien y chao, compadre. Mercy, Kyle Tucker. Que también mete dos honrones en este partido. Y este fue un partido de Mercy. Ocho entradas. Muy buen partido. El equipo de Oriol está roto. Pero el equipo de Houston está todavía mucho más roto. Primero que nada, Ana Moisés. Muchas gracias por colaborar en esta dinámica de los teambills. GG, mi hermano. Cuarto partido. Kyle Tucker. Dos honrones, cinco impulsadas. Después viene Jerry Peña. Dos honrones, tres impulsadas. Crebillo. Dos honrones, dos impulsadas. A nivel de Ponche. Franber. Ponche unos cuantos. Creo que, bueno. B4. Y luego. Ocho. No, fue un partido. Obviamente. Completamente, pero completamente ofensivo. Espero que se lo hayan disfrutado. Houston, check. Este también es uno de los queridos. Igual que ya hicimos el de Yankee. Pero bueno. Mañana nos vemos con uno en la nacional. Y ya van a ver cuál es. Abrazo fuerte para todos. Cuídense. Suéltale. Dale. Porque. Vienen. Los. Regalitos. Regalitos. Son regalitos. Porque si nuestros panas no juegan más nunca. Regalitos.